Entonces es un tema evidentemente político. ¿Y si es político a quién responsabiliza? Al gobernador, aunque el gobernador lo niegue. El gobernador está atrás de esto. ¿Por qué? Porque sienten y piensan y creen que yo voy a trabajar en algún gobierno. Ni digo en cuál. Que yo la verdad ni sé. Lo que sí es que buscan a toda velocidad inhabilitarme. Porque desde, vuelvo a insistir, desde que yo no quise apoyar el candidato a LOSFA con el gobernador, desde ahí él me declaró la guerra. Y no solamente a mí, al partido. Acuérdate que mandó a Marta Márquez a que acabara con Cocío y Tepesalá. Pero no lo lograron. Anduvieron operando para que nuestros candidatos renunciaran. Y no lo logramos y ganamos otra vez la diputación y ganamos otra vez las prorativas. Entonces ha sido una persecución ominosa del gobernador hacia mi persona. Fue una decisión que ya después fue política. Una decisión política. Y por eso cuando Marta Márquez quería hacer campaña con Cocío y Tepesalá, a ella nunca la quisieron apoyar porque ella fue a hablar muy mal. Y yo tampoco podía obligarlos. Tengo ya el amparo, un amparo federal que esperamos ganar en uno o dos meses, en el cual busquemos que ya se dé por concluido el proceso que se inició en mi contra, dado que no hay los elementos, ni las pruebas, ni los indicios. Y por otro lado, se le suma a eso que tengo el perdón de Gabriela Saray Ornelas. Porque dicen ellos que este es un tema muy grave, que es un tema que ofende también a la sociedad y que se sigue por oficio. Aunque déjame agregarte algo ahí muy interesante, Mario Luis. Todos los juicios que el tribunal ha resuelto, el único que ha llegado hasta allá es el mío. Todos los juicios que el tribunal ha sentenciado a aproximadamente 30 medios de comunicación, ninguno, ninguno ha pasado a la fiscalía de delitos electorales. Aunque tienen un acuerdo por escrito la fiscalía y el tribunal que todos deben de pasarse y atraerse, ninguno, ni siquiera el de mi hija.